Carlos Faría tiene la pasión vino tinto Quieres vivir la pasión vino tinto luchando por su pascal mundial La ruta el destino 2026, Carlitos Faría te traerá Previa de los partidos, reacciones en vivo, eso y mucho más Análisis acertado, noticias de primera mano, ahí tú verás CF Sport Media, pa' que viva con nosotros la alegría del mundial CF Sport Media, destino 2026, un sueño internacional CF Sport Media, Venezuela es vino tinto y mal luchando Golazo de CF Sport Media